hola a todos desde el centro de educación virtual les damos la más cordial bienvenida en el vídeo de ahora quería mostrarles cómo navegar dentro del panel de loom una vez nosotros hayamos ingresado a él como pueden ver este vídeo está siendo grabado desde loom así que también vamos a ver distintas funcionalidades que tenemos en las grabaciones directas que nosotros hagamos primero que nada estamos viendo acá la visualización de la cámara web que tenemos justo acá y lo primero que veremos es que al momento de grabar nosotros podemos mover la posición de la cámara web en varios lugares que nosotros tengamos de la pantalla para que no puedan estorbar en el momento en el que nosotros queramos mostrar algo otra de las funcionalidades que tenemos al momento de grabar es que nosotros podemos cambiar el tamaño de la cámara por si nosotros queremos enfatizar nuestros rostros o podemos cambiarnos por nuestras fotos de usuario por ejemplo y también quedarnos en distintos tamaños por el momento desactivar esta visualización para que nos enfoquemos en el resto del menú lo primero que tenemos acá es que una vez nosotros hayamos iniciado sesión en el sitio web de loom tendremos principalmente el apartado de mis vídeos que es el que tenemos justo acá desde este apartado nosotros tenemos prácticamente el control de todo y nos aparecerá inmediatamente nosotros iniciamos sesión en el sitio web lo que veremos acá es un panel general de todos los vídeos que nosotros hayamos guardado grabado o grabado con loom previamente y nosotros también tenemos varias muestras o modificaciones por ejemplo de cómo podemos mostrar estos vídeos primero que nada cuando aparecen aquí en el panel de todos los vídeos nosotros podemos inmediatamente cambiarles el nombre sencillamente tenemos que dar clic sobre el título que haya previamente y ya podremos editarlo además en estos vídeos aparecerá fácilmente un enlace para copiar el un enlace para copiarlo al vídeo y poder transmitirlo a las otras personas así cuando nosotros abramos el vídeo en otra ventana por ejemplo este caso acá por ejemplo cualquier persona que lo vea pues podrá abrirlo y verlo de la siguiente forma además nosotros también podemos clasificar nuestros vídeos en carpetas como estas que tenemos acá arriba para esto lo que tenemos que hacer es venir acá donde dice nuevo folder y nos creará un nuevo folder que nosotros podemos pues nombrar una vez teniendo la carpeta los vídeos que nosotros tenemos en todos los vídeos lo podemos mover de dos formas seleccionando uno o los varios vídeos que tengamos dando clic a mover y moverlo a la carpeta respectiva y dar en move tenemos otra forma más fácil que se trata de seleccionarlo y sencillamente arrastrarlo a la carpeta y así ya estará dentro de ella además de ello nosotros tenemos un panel de visualización y modificación de los vídeos que nos encontramos viendo para hacer esto damos clic sobre un vídeo que nosotros queramos modificar este será nuestro panel de modificación cuando nosotros terminemos de grabar un vídeo y nosotros tengamos la sesión iniciada en nuestro navegador con loom esta ventana nos aparecerá inmediatamente lo primero a lo que tenemos que prestar atención es este panel que tenemos acá que lo voy a marcar ahorita desde este panel nosotros tenemos las opciones principales de cómo compartir nuestro vídeo o cambiar las opciones de privacidad para enviarlo con las demás personas primero tenemos el enlace del vídeo acá el cual nosotros podemos copiar sencillamente al dar clic acá inmediatamente ha quedado copiado y nosotros podemos enviarlo a las demás personas abajo de esto tenemos las opciones de privacidad por defecto cuando nosotros subimos un vídeo con loom la privacidad está puesta en compartir enlace o sea link sharing nosotros podemos modificar esto entre compartir solo con enlace o que el vídeo esté público en la web pero por defecto se encuentra en compartir enlace así que no es necesario que hagamos ninguna modificación extra tenemos otra configuración que se trata de invitar a gente colocando correos electrónicos específicos y otra opción que se es añadir un password al vídeo para que solamente la gente que tenga el enlace e ingresa el password pueda verlo si bajamos podemos ver más opciones aquí podemos nosotros descargar nuestro vídeo aquí hay una forma para hacer un duplicado de nuestro vídeo si por ejemplo necesitamos renombrarlo o cortar un pedazo específico del vídeo desde este botón nosotros podemos archivar o borrar nuestro vídeo para que ya no aparezca en nuestro panel de principales y desde este botón nosotros podemos compartirlo es decir también tener el enlace e ingresarlo a otras plataformas aquí a la derecha tenemos otro panel también bastante interesante que es para editar nuestro vídeo primero en settings o sea es decir configuraciones podemos nosotros habilitar o deshabilitar los comentarios del vídeo también podemos habilitar o deshabilitar las notificaciones por correo electrónico cada vez que una persona comente a nuestros vídeos podemos deshabilitar o habilitar las reacciones de emojis que las personas puedan bueno que puedan ver un pequeño gif al momento de tener la priorización del vídeo como pueden ver acá que utilice que utilice el reproductor pues del loom que el que trae por defecto permitir o prohibir que las personas que vean el vídeo puedan descargarlo y mostrar las estadísticas del vídeo todas estas opciones están por defecto activadas de ahí por ser usuarios pro nosotros tenemos otras opciones también bastante interesantes la primera es hacer un llamado a la acción es decir un call to action un call to action será un botón que le aparecerá a las personas que vean el vídeo a lo largo de éste si digamos nosotros por ejemplo estamos hablando de una reseña de una película nosotros queríamos poner un enlace al trailer de la película así que nosotros podemos colocar un botón que diga enlace al vídeo colocamos el vídeo acá nosotros podemos elegir el color del botón y también el color del texto que aparecerá en el botón una vez hayamos seleccionado también la forma del botón si queremos que sea cuadrada con las esquinas redondeadas o redondo le damos a guardar y el botón aparecerá a lo largo de todo el vídeo acá en la esquina para finalizar también podemos añadir una imagen por defecto a nuestro vídeo para que aparezca aquí en la pantalla antes de que las personas lo vean pero no es algo absolutamente necesario para finalizar nosotros también tenemos una opción acá en loom al lado de nuestro perfil con las notificaciones de los vídeos que nosotros hemos subido aquí por ejemplo nos aparecerán las de comentarios o reacciones que las personas hayan dado a nuestros vídeos o loom nos estará mandando recomendaciones acerca de cómo utilizar la herramienta para más preguntas o consultas puede contactar al centro de educación virtual y 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